Mi nombre es Mary Chey y yo soy un particular que, bueno, en casa siempre habíamos tenido perros y, pues bueno, hasta ahora que llegó Pluto y revolucionó la casa. ¿Qué es lo que más te ha gustado de AMC Líder 5.0? Que me han enseñado, o sea, no es que haya llevado al perro a una escuela, sino que yo he ido a la escuela. Es decir, a mí me han enseñado en cómo trabajar con el perro, no trabajar, sino convivir con él, entender qué es lo que quiere el perro o cómo se comunica, cómo habla, poder hablar con él y poder así gestionar los conflictos que puedas tener con él, que existen igual que existen con personas. Genial. ¿Qué te ha parecido la gestión emocional profunda que hablamos en el método? Pues para mí ha sido revolucionario, pero teniendo en cuenta que justo es eso, con el problema que tenía con Pluto es que, bueno, hasta ahora, pues había tenido perros tranquilos o perros que lo hacían todos ellos, hasta que llegó Pluto y dijo que no. Y el problema es que el adiestramiento básico, la educación básica, a él no le funcionaba, pues es un perro que es muy activo, muy emocional y esa sensación de no, supongo, de no poderlo gestionar bien él nos generaba muchos problemas. El método de la gestión profunda me ha permitido entenderlo, entender cómo gestionarlo y darle a Pluto algunas pautas para que él pueda tener salida y no llegue a frustrarse o a colapsarse. Genial. Genial. Has asistido con Pluto al curso. ¿Cuál era exactamente su problema y cómo has visto su evolución dentro del curso? Pluto es un dálmata y el problema que tenía es que es un perro con mucha energía, mucho carácter y tenía agresividad, bueno, tenía, todavía hace algunas cositas, pero agresividad hacia personas y era muy reactivo con perros, es decir, que en general, porque es súper posesivo, entonces él tenía que controlar siempre el espacio en el que él estaba. Y evidentemente, la verdad es que, claro, un problema que es tan emocional como es la posesión, que es algo que es muy emocional, sí que puedes intentar evitarlo con adiestramiento y haciendo que el perro no lo haga, pero no resuelves el problema, pero el problema sigue dentro. Y la verdad es que ese es el problema que había tenido hasta ahora, que tenía un perro con un problema y que solo le ibas poniendo parches. Genial. ¿Y le has visto entonces que haya evolucionado? Sí, sí, claro. Claro, realmente lo que he visto con Pluto es que es un perro que es con mucho carácter, tiene mucha energía, entonces el que me hayan dado herramientas, primero, para poder saber hasta dónde está su límite, que no tenga que llegar a donde no tiene que llegar, ¿sabes? Y el que yo pueda gestionar esos límites, en que pueda darle salida, en que él pueda aprender esas salidas y pueda gestionar toda esa energía para que pueda hacer otras cosas que no sea morder a alguien. Eso es increíble, ¿sabes? Cuando ves que realmente él se altera, que es fácil porque tiene mucha energía, pero en lugar de coger y tirar para adelante, se da una vuelta, da un resoplido, ¿sabes? Y sale, dices, ostras, ¿sabes? Es maravilloso que sea él el que haya aprendido a hacer eso y que no tenga que ser yo el que le diga, sienta quieto, tumba, ¿qué es lo que hasta ahora había hecho? Simplemente poner un parche y evitar, ¿sabes? Bloqueándolo, pero no dejándole expresar esa energía, esa rabia que él tenía dentro. Genial. Si tuvieras que valorar de alguna manera lo que has visto dentro del curso, la parte de comunicación canina, ¿qué te ha parecido? La verdad, muy esencial y hasta que había llegado aquí completamente desconocida, era completamente ignorante y llevo toda mi vida, ¿sabes? Teniendo perros en casa, he trabajado con diferentes adiestradores, pero se le da muchísima importancia al tema del adiestramiento y muy poca al tema de la comunicación. Y realmente lo que nos hace es sordos, ciegos y mudos. Es decir, nosotros con el perro, el perro hace algo y realmente piensas que el perro está loco y realmente ni te has planteado que él te está hablando o que se está poniendo nervioso o que tiene algún problema y a ti te parece, no es una planta. Es decir, está comunicando y hasta que no había llegado aquí seguramente nunca había sido capaz de poder oírlo, poder verlo y poder ver hasta qué punto, pues, como las personas, ¿no? Que llega un punto que tienes un límite y le dices, vale, vale, pues lo dejamos aquí. Y esto para mí ha sido esencial, ha sido como poder encontrar la solución al problema que tenía, ¿sabes? De poder comunicarme con mi perro. Genial. ¿Qué te ha aportado a nivel personal AMC Líder? Salida. Salida a una frustración muy grande cuando te encuentras que tienes a tu perro, que lo quieres con locura, pero que ves que tienes un problema y que se te está haciendo una montaña y no ves por dónde salir. Entonces, el que te puedan dar, no es que te solucionen el problema, es que te dan herramientas para que tú puedas solucionar el problema. Y eso a mí me produce una relajación, una satisfacción, un poder seguir adelante, ¿sabes? Con aumentar mi autoestima, mi capacidad de resolver los problemas. No quiero que otros me los resuelvas, quiero resolverlos yo. Porque así en cualquier momento que surja tendré herramientas para poder hacerlo. Genial. Entonces, ¿recomendarías a otras personas como tú que tienen perro o incluso profesionales, ¿no? Personas tanto particulares como profesionales. A los dos, porque personalmente considero que hay muchísimas personas que aman a los perros, se dedican a la profesión de intentar ayudarlos, estoy segurísima de ello, es decir, he tenido con ellos y no he tenido nunca ninguna mala experiencia con ellos, pero considero que el tema de la comunicación es un punto un poco flojo en muchos aspectos. Y que hay perros que lo saben gestionar muy bien y lo hacen todos ellos, y puedes encontrarte alguno que no lo haga. Y entonces allí, si son profesionales, creo que esto es totalmente esencial. Y como particular, bueno, para mí ha sido un antes y un después. Poder disfrutar y poder estar con mi perro, poder entenderlo y poder saber cómo gestionarlo. Para mí es muy importante y ha sido una gran experiencia. Genial, genial. Pues muchas gracias. Nada.